Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que lavo yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor Le regalan paz a mi alma, Él sanó mi corazón Quienes son de casa, wow, mira, todos somos extranjeros aquí Todos venimos de afuera, mira que bien Un aplauso para la mayoría que nos acorde Queridos hermanos, qué importante comenzar este mes de marzo Con la Misa de Sanación y sobre todo en un lugar tan significativo Para la Renovación Carismática Porque en esta parroquia tiene historia No solamente por su evangelización, por su trabajo pastoral Tiene historia porque la Renovación Carismática Que muchos padres emblemáticos conocidos por ustedes Asistieron a esta parroquia, acompañaron a la Renovación Y que ahora desde el cielo la siguen acompañando Y fortaleciendo en la misión que la Renovación sigue realizando En nuestra Arquidiócesis, como también en todo Chile y el mundo sin duda Es importante que la Santa Misa, la Misa de Sanación Para los que vienen por primera vez, es una Misa normal Como todas, todas las Eucaristías, todas las Misas son sanadoras Sea el Padre que celebre, la Misa es sanadora Lo dice San Agustín de Iconace, ya bastante años atrás Que el Señor actúa, derrama su gracia Sea el ministro que sea, tenga pocos pecados, mucho pecado El ministro, el sacerdote, la gracia actúa Y como actúa, que es lo que nos pide el Señor Tener fe Fe es lo que nos pide el Señor Y eso es lo que hemos venido hoy día Que el Señor nos aumente la fe En este inicio del tiempo de cuaresma Un tiempo propicio para volver al Señor ¿Acaso solamente en cuaresma volvemos al Señor? ¿Es un tiempo de conversión? ¿O toda la vida es un tiempo de conversión? Toda la vida, así es Toda la vida es un tiempo de conversión Toda la vida es que tenemos que estar volviendo a Dios Día a día Proponiéndonos de convertirnos, de crecer Y sobre todo de reconciliarnos con Él Y este tiempo que hemos vivido Que han sido tiempos muy difíciles Por la pandemia, la cuarentena Por este tiempo en que ya no han vacunado el hombro, el hombro, faltan las piernas No más que nos vacunen con tantas vacunas que hay Es que ha sido un tiempo en aceptar De superar los miedos De superar los miedos Padre, tengo miedo de Padre, no he salido en todos estos dos años ¿Voy a misa o no voy a misa? ¿Me contagio o no me contagio? Yo le dije, mira Le decía el otro día en mi parroquio Todos nos vamos a contagiar Pero todos tenemos que contagiar Del amor de Dios Yo le dije Y la frase fue la siguiente Ahora me recordé bien Yo le dije, ojalá todos nos contagien Todos me quedaron mirando así con los miedos Pero del amor de Dios Ah, ya Como que tenemos miedo al bichito Bueno, y ahora la guerra Otra situación preocupante Que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo Pero esto no nos debe inquietar El Señor muchas veces nos dice No tengan miedo Otras veces dice Ánimo Y eso es De lo que tenemos que renovar Nuestra confianza en el Señor Que el Señor aumente nuestra fe Para comprender Que los designios de Dios Son maravillosos Y que Él quiere nuestra salvación Él quiere salvarnos Y lo escuchaba con la primera lectura Que este tiempo nos invita Y nos propone Deuteronomio capítulo 26 En donde el Señor nos muestra Que este pueblo El pueblo de Dios Debe agradecer por lo que El Señor hace en él Y mostrar y dar las primicias Es dar gracias por la obra Que el Señor ha hecho La obra de liberación Porque Dios quiere liberarnos Quiere liberarnos De las opresiones Que muchas veces estamos Y no nos damos cuenta Que de verdad Estamos agarrados Estamos sofridos A veces estamos agarrados Por ejemplo Al WhatsApp Día y noche Uno recibe WhatsApp Que te mandan Incluso a las 4 de la mañana A las 2 de la mañana En la mañana tempranito A las 5 de la mañana Con el Evangelio del día Y termina en la noche Con la oración de la paz O la oración de las buenas noches Aferrados Aferrados al celular Aferrados a sentimientos Aferrados a tantas cosas Que lamentablemente Nos va haciendo olvidar de Dios Y eso pasa cuando No tenemos Y no comprendemos Que nuestra vida Es el Señor Que dirige nuestra vida Es el Señor Que toma tu vida Y es que te cuesta Te cuesta entregar tu vida al Señor Y entonces Sigues amarrado Seguimos amarrados A las tentaciones Y que nos lleva a pecar ¿Por qué? Por falta de fe Queridos hermanos Que es importante Es que mi vida La entregue al Señor La ofrezca al Señor Como la ofrecía También las primicias El trabajo Los primeros que realizo Los primeros frutos Se los ofrezco al Señor En este mes Marzo 6 de marzo El primer formito del mes Ofrecerle al Señor Mi vida Señor Haz tú De mí Lo que quieras El problema Es que tenemos miedo A esa palabra Lo que quieras Ojalá no sea muy exigente Ojalá no me mieda mucho Es que Dios quiere todo No quiere un pedacito de ti Te quiere todo Completito Completito Ofrécete al Señor Y que este ofrecimiento De verdad Es un ofrecimiento De liberación Que no esté atado A nada Señor Y es Que lo que nos decía Deuteronomio Los egipcios Los egipcios Nos maltrataron Nos oprimieron Y nos impusieron Una dura servidumbre Entonces pedimos auxilio Al Señor El Dios de nuestros padres Y Él escuchó Nuestra voz Él vio Nuestra miseria Nuestro cansancio Y nuestra opresión Y nos hizo Lanzar en Egipto Por el poder De su mano Y la fuerza De su brazo En medio De un gran terror De signos Y prodigios Esa es la salida De Dios Es el plan De Dios En medio De tanta opresión En medio De tanta enfermedad En medio De tanta guerra En medio De desempleo Y tantas situaciones Delictuales Que estamos viviendo En el país Es que el Señor Nos rescata El Señor Nos quiere sacar De ese encierro Nos quiere sacar De la opresión Es que vivo Con depresión Es que estoy Con crisis De angustia Y me quedo pegado Y no avanzo Estoy ahí Pensando sobre mí Dándole vuelta Sobre mí Es que no veo Otra salida Que la salida La tenemos aquí Queridos hermanos Jesucristo Él ofreció su vida Para sacarte Del fanco Para librarte Del mal Para ayudarte En esos tiempos En que muchos Egipcios Nos quieran Oprimir Y nos quieran Alejar de Dios Por miedo Por miedo Y por miedo Es que tenemos Que superar eso Y por eso Que el Señor Nos invita A que Clamemos al Señor Él escuchó Nuestra voz Tú cuando clamas Al Señor Escucha El Señor Tu voz Y esa voz Es apreciada Es lo que nos decía Pablo En la segunda lectura Porque si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees En tu corazón Que Dios Lo resucitó Entre los muertos Serás Salvo Serás salvado Jesucristo Dió su vida Por nosotros Para salvarnos Y que espera De nosotros El ofrecimiento De nuestra vida Aquí estoy Señor Y es lo que nos decía El Salmo En el peligro El Señor Está conmigo ¿Por qué? Porque ahí grito Señor Sálvame Profeso En la invitación Que nos hace Jesús Que resucitó Que es el Hijo de Dios Y el Señor Acude a ti Y ahí El Señor Muestra su poder Sanador Y liberador Queridos hermanos Es que muchas veces Nos quedamos pegados En el círculo No queremos salir De este lugar Es que hay que salir Más allá Cuando Jesucristo Se transfiguró Los apóstoles Le dijeron Que bien estamos aquí Armemos tres carpas Bien chostos Las tres carpas Que sean bien cómodas Dormamos un ratito Y que sí Es que rico está aquí Pero no queremos salir Para afuera ¿Por qué? Porque está en peligro Porque nos da miedo Que nos atropellen Porque me da miedo Pegarme El coronavirus Porque me da miedo Que me llegue Una bomba Que venga a la cruz Y justo me toque Ahí en el semáforo A veces pasa eso Entonces Es que no tenemos Que tener miedo Al contrario Confianza Señor aumenta Mi fe Y es lo que El Hijo de Dios Entonces Pudo Como Hijo de Dios Con la confianza En su Padre Superar La tentación Porque el demón No está ahí A la salidita Vamos a salir aquí Sanaditos Santitos En paz Alegre Pero vamos a cruzar La puerta Y ya en la casa Te van a poner Para acá Porque llegas De tarde Porque el Padre Habló mucho Porque la hizo No la hizo cortita La hizo la niñita O Porque la micro No te pasa Entonces Vas a empezar Por dentro Y a empezar A murmurar Vas a empezar A hacer juicio Vas a empezar A pensar Más del otro Y es que Cuidado Porque el demonio Es así Y nos conoce Bastante Bastante Bien Entonces ¿Qué es la invitación Del Señor? Ante todas Estas tentaciones De poder De tenerlo todo De la avaricia Y de lo que hoy día La sociedad Nos muestra Tan bonito Y aquí al frente Tenemos algo Tan entretenido Para un domingo Una tarde Ir a comprar Pasear Comerse un helado Un rico sándwich Agradable Sí Pero al fin y al cabo Es materialismo ¿Y dónde ponemos a Dios? ¿Y dónde está Dios? Me dio mucho gusto En mis vacaciones Gracias a una familia Me llevó a Colombia A descansar Por 25 días Muy generosa la familia Cuando veníamos de vuelta En el aeropuerto De Colombia Me dice Padre Tenemos tres horas Para esperar en el avión De vuelta Entonces Si quiere sale a caminar Si quiere duerme Una siete No, tranquilo Dije Yo voy a leer un rato Y luego salgo a caminar Y después me senté Y dije No, voy a caminar Primero a tirar las piernas Salgo a caminar Y me encuentro Con una capilla En el aeropuerto En todos los aeropuertos Hay un lugar de oración Pero esta era una capilla O sea Tenía el Santísimo Estaba la Virgen Tenía el Vía Maravilloso Maravilloso Perdón No era Colombia Miento Es en Donde fue el Papa Hace poco No fue hace tan poco Panamá Gracias En Panamá Una capilla maravillosa Y estuve todo el rato En ese rosario Ven y te Tomé la palabra O sea Las tres horas Se pasaron volando Y es que siempre El Señor Sale a nuestro encuentro Donde menos lo pensamos El Señor Está ahí Para fortalecernos En la debilidad Y lo que hoy Nos ofrece El mundo En el aeropuerto Usted sabe Todo sin impuestos Es barato Los perfumes Que es barato aquí Que es barato allá Que esta pareja Me dijeron Padre usted haga lo que Nosotros vamos a ir a comprar Una poquita cosa Llegué Y eran como tres paletas más De las que habían llevado Que habían comprado Entonces Yo digo Ante tanto De lo que el mundo Nos ofrece Dios nunca Se muda Dios no se va Dios permanece Dios está ahí El problema es que Nos andamos Enseguecidos En otras cosas ¿Cómo responder Entonces A las tentaciones? Como le decía La fe Clamar a Dios En las pruebas En los sufrimientos Pero el Señor Nos dice tres cosas Primero La palabra de Dios No solo De paz y menor Tenemos que tomar La palabra de Dios La renovación Carismática Tiene como centralidad La palabra Y la Eucaristía No podemos Sin andar Con el Evangelio ¿En qué? Lo andamos Trayendo en el celular Sí, también El celular Es muy práctico Pero te puede Entender Mientras tú Estás leyendo La palabra Te vienes Junto Un pasado Y te distrae En otra cosa Tenemos que tener La palabra de Dios Leamos la Biblia Tomemos la Biblia Leamosla en familia Con los nietos Los abuelos Lean la palabra de Dios Con los nietos Los padres Con los nietos Lean la palabra de Dios La palabra de Dios La centralidad Para luchar En las testaciones Segundo Hay que adorar Solamente al Señor La Eucaristía Y la centralidad Ponernos de rodillas Delante del Señor En este tiempo De pandemia Se ha pisoteado El Señor Y así Lo hemos visto En nuestra Iglesia Católica Se ha pisoteado El Señor Es una tremenda Láctima Que nuestra Iglesia Esté encerrada Con un aforo De cinco De diez personas Mientras en otros lados Somos con el Como en el mudo La parte ancha Para otro La cortito Para la Iglesia Porque a Dios Pisoteemos Los pisoteemos Los pisoteemos Y eso es lo que hoy día La sociedad muestra Contra Dios Y nosotros a veces Los pastores También caemos Gracias a Dios Yo he tenido La fortaleza De animar Y fortalecer Mi comunidad En la comunión En la boca En lo que es La palabra de Dios En lo que es La Eucaristía Sin aforo Y yo Yo le dije Si me tomas preso Yo feliz Me voy preso Pero no puedo No puedo No soy responsable Si a uno No pueda pensar Yo soy fiel A la palabra De Dios Más que a la de los hombres Porque Él me pedirá Cuenta Como pastor Él me va a pedir Cuenta Por lo que hice O no hice Como pastor Como sacerdote Hay después Los pastores Los dice exigiendo Hay de aquellos Pastores Recemos por nuestros Pastores Recemos por nuestra iglesia Aquí no quiero caer En ningún juicio Ni contra el Papa Ni a un bispo A su bispo No No, no, no Aquí obedecen Sí, obedecen A los hombres Pero yo en los personales Los sacerdotes Obedeco a Dios Y en los hombres Que son mis superiores Sí, también Pero Dios Tiene el poder Y por eso Queridos hermanos Recemos por nuestra iglesia Adoremos a Jesús Si tu parroquia Estás cerrada Arrodillate delante De la iglesia Aunque la puerta Esté encerrada Adora al Señor Está presente La iglesia Me daba gusto Con unos hermanos Cuando íbamos En la calle En una iglesia Cerrada Nos arrodillábamos Orábamos Clamamos a Dios Porque ahí está presente Que venga a liberar A su pueblo En opresión Queridos hermanos Queridos hermanos Adoremos a Jesús Verdaderamente Presente Vivo y real En la Eucaristía Aquí necesita El Señor Verdaderos adoradores En espíritu Y en verdad Arrodillémonos Delante De la presencia De Él No paseos Del agua Es el Señor Que viene a liberar Que ha querido quedarse Y nosotros No podemos ser Egoístas De no mostrarlo Hay que mostrarlo Hay que exponerlo Hay que adorarlo Hay que amarlo Para luchar Contra las tentaciones Que el maligno Nos pone Y tercero Y último La caridad Que es importante La ayuda A nuestros hermanos La renovación Carismática Es una Corriente De gracia Que no se queda Encerrada Y no debe quedarse Encerrada Hoy más que nunca Hay que ir Donde están los hermanos En los hospitales En las cárceles Cuando hay un vecino Que murió Que la renovación Carismática Esté rezando Con la familia Que reze El Santo Rosario Que hagan oración Que acompañen A la viuda A los hijos Porque se le ha muerto A los El cabal Es importante Acompañar La caridad Tiene que ir Acompañada En este tiempo De 40 Demos gracias Al Señor Por esta Eucaristía Por su palabra Que está viva Que nos alimenta Que nos fortalece Y que nos enciende En nuestro corazón Del fuego De su amor Por último Culmino En cada mañana Cuando tú te despiertes Haces la oración De renuncia Renuncio A Satanás Renuncio A las seducciones Que él Me pueda presentar En este día Renuncio Renuncio De tu hijo Renuncio Todos los que para ti De debilidad Renuncie en la mañana Luego de una oración De renuncia Ven Espíritu Santo Desciende sobre mí Porque el fuego Del poder de Dios Viene a llenar Los espacios A animarte A que tu alegría No sea porque Está nublado O porque está Con sol Tu alegría Debe nacer Del amor de Dios Nada ni nadie Y quitar nuestra alegría Y esa esperanza Como pedimos En esta Eucaristía Que el Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos fortalezca En nuestro caminar A Jesús Por María Todo dolor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Amén